Y todos alabaremos al señor de señores Todos alabaremos al único salvador Todos alabaremos por siempre al señor de señor Alzando nuestras manos y adorando a Jesús Porque ha llegado a mi vida y habita en mi corazón Y su Espíritu Santo que me toca cada día Llena todo mi ser del amor de mi señor Todos te alabaremos en un solo sentir Todos exaltaremos al único salvador Sí, te exaltaré mi señor, sí, te alabaré mi Jesús Esa rica alabanza para Cristo Los sabores, los sabores Todos alabaremos al señor de señores Todos alabaremos al único salvador Todos exaltaremos por siempre al señor de señor Alzando nuestras manos y adorando a Jesús Porque ha llegado a mi vida y habita en mi corazón Y su Espíritu Santo que me toca cada día Llena todo mi ser del amor de mi señor Todos te alabaremos en un solo sentir Todos exaltaremos al único salvador Sí, sí, te exaltaré mi Señor Sí, te alabaré mi Jesús Te alabaré Señor, toda mi vida Te alabaré Jesús, toda mi vida Te alabaré Señor, toda mi vida Te alabaré Jesús, toda mi vida Te alabaré Jesús, toda mi vida Para ti Jesús Y alabaré la guitarra al señor ¡Gracias por ver!